Esta es la flauta de Jacqueline La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 Fácilmente hasta los niños Sí, aparte de que como es como una poquita, bueno, como una es una poquita Entonces es muy pegajosa Siempre te incita a moverte Y hoy llevas ya dos canciones mexicanas, muy mexicanas La que tocaste hace rato de las 25 milpas No, solo cuatro quedan Solo cuatro Sí Es que antes eran 25 ¡Qué caray! Se secaron Sí, se llenaron de cemento porque eso sucedió en la zona de Cuemanco hacia Ixtapalapa Esa parte del periférico eran milpas Y ahora es la extensión del periférico sur Y todo eso era, ahora son casas, unidades habitacionales, centros comerciales y antes eran milpas No, pues, qué mal No, estamos acabando con lo que verdaderamente nos hace falta y lo estamos cubriendo de cemento Pero supuestamente ahora está la iniciativa de áreas verdes en los edificios, ¿no? Pero pues no es igual Se corre el riesgo de que los edificios se llenen de humedad Oye, pero la área verde en los edificios, tú te imaginas, aunque sea cinco, tres arbolitos, cuatro, no, la área verde es donde pueden jugar los niños Y tú los puedes cuidar No es la área verde que uno se imaginaba que era el parque grande y que podías hasta correr alrededor del parque Para mí eso era un área verde, ¿no? Ahora ya no, en las unidades ya no, el área verde hasta te da risa Sí, ahí descuidaron mucho porque hay unidades que son puros edificios Incluso hay algunas que ni siquiera tienen espacio suficiente para que las personas lleguen a su edificio Sino que son estacionamiento y estacionamiento y estacionamiento Les apura más a hacer estacionamientos que áreas verdes Pues te digo, el área verde son cinco jueguitos y ese es tu área verde y una banquita Perdón, acá si no le escucho, ¿cuál es? En el mejor de los casos Sí, sí, porque ya hablando áreas verdes muy lujosas Y fíjate, tan necesario que es que los niños tengan un espacio donde correr, donde brincar, donde andar en bicicleta, en patines Tanto que están insistiendo que los niños hagan ejercicio, que no se pasen horas y horas frente a la televisión Y la verdad es que el gobierno ha descuidado mucho esa parte en la construcción de esos multifamiliares En los que no hay suficiente para que los niños hagan verdaderamente ejercicio y quemen energías Y luego para colmo, todos los maestros de educación física egresados de la escuela superior de educación física Se supone que deberían estar en las escuelas Sí Pues no, ahora se está dando a conocer que más de tres mil profesores de educación física Estaban en las oficinas, en la dirección general, que es un área totalmente administrativa Cumpliendo alguna función o comisionados en no sé qué En lugar de estar frente a grupo Y claro, los pocos que estaban en las escuelas estaban saturados y corrían de una escuela a otra Y le daban media hora a este grupo y media hora a este y se iban, ¿no? Y tuvieron que eliminar la dirección de educación física para que esos tres mil seiscientos maestros se vayan a grupo A trabajar, ¿no? Pues tanto que están exigiendo que el niño haga ejercicio Que el niño tenga una actividad que le permita fortalecer sus músculos Porque al hacer ejercicio también se libera de cosas desagradables la mente También los fortalece Pues ahora ya los van a mandar a la escuela, lo que me parece muy bien Y habría que eliminar otras dos o tres direcciones Pero bueno, se las dejamos con la de educación física Como ejemplo